Hola, hoy traigo un nuevo disco de pizarra. En este caso vamos a escuchar la segunda cara del primer disco de este álbum, que es la zarzuela de la Brebena de la Paloma, de Vega y Bretón. El primer disco consta de dos caras, la primera cara es el preludio, y la segunda cara, ya nos metemos dentro de la zarzuela, que sería el dúo que hacen Don Hilarion y Don Sebastián. Quien haya escuchado la obra recordará que en una noche, hace mucho calor, Don Hilarion y Don Sebastián están hablando de cómo están adelantados los tiempos. Estamos hablando de principios del siglo XX, entonces es curioso que digan que es un adelanto, una modernidad, cómo avanza la medicina, cómo avanza la tecnología, cuando realmente esos avances no eran tan asombrosos como pueden ser ahora o los en el futuro. Pero claro, en aquella época era lo normal. El disco en concreto es de la marca Columbia, es una marca muy buena, pero como ya he comentado anteriormente en otros vídeos, son discos que están muy usados, por tanto la acústica es bastante mala. En este caso tenemos la parte negativa de que es cantado, entonces se escuchan las voces de estos dos intérpretes, Don Hilarion y Don Sebastián, en las cuales apenas se aprecia lo que dicen, hay un murmullo por culpa de ese delcaste del disco. Pero bueno, de todas formas es un pequeño tesoro que tengo y que me encanta poder compartirlo. Bien, empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!